Leer algunos libros, sobre todo de interés en tecnología para adaptarme, me gusta ir al cine muchas veces, eso sí, y mis perros y mis datos para mí son sin duda una parte de la capital de México. Gracias. ¿Cómo se lo escribiría a sí mismo en tres palabras? Ser útil, ser acudido y ser agradecido son los valores con los que me tocó mi abuelita muy buena. ¿Cuál es su cualidad favorita? Digamos que me interesa ser útil, que pueda ser útil, esa es una de las cualidades que para mí es importante, que tú puedas ayudar a los demás sería una cualidad que para mí es importante y la estrategia, la estrategia. ¿Qué es lo primero que hace a despertar? ¿Qué le hubiera gustado hacer si no se hubiera dedicado a la política? No, hubiera sido militar seguramente, hubiera sido general militar. Si pudiera tener una escena con cualquier persona que ha existido en este mundo, ¿con quién la tendría? O me gustaría tener, haber tenido un encuentro con Gandhi. ¿Tiene alguna habilidad especial o talento oculto? Me gusta el laboratorio. Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿Cuál es su libro favorito? ¡Gracias, candidato! Lecturas diarias y yo más. ¡Gracias, candidato! ¡Gracias!